Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día saludándolos aquí rapidito porque estamos apurados para ya irnos a la finca, bueno yo a la finca y Peter pues a trabajar, lo voy a dejar tempranito, son las 7, bueno 7 y 59, 7, 7 y 54, ni tan temprano. Déjenme me pongo mi anillo, miren les quería comentar algo, esta franela es mi favorita de Uniqlo y ustedes saben que yo tengo muchos modelitos así, no es que siempre utilicen lo mismo, pero me di cuenta chicos que se acuerdan de una franelilla que yo tenía que tenía como una mancha ahí y yo les decía pero yo lo lavo, yo lo lavo y nada se le quita, resulta que esa mancha me lo está dejando el cloro, ¿por qué? porque hay otra franelilla también que me lo dejó así, manchado nuevamente, yo decía pero ¿por qué esto está manchado? si huele rico, ¿por qué? ¿por qué? porque es el cloro chicos, el cloro definitivamente mancha la ropa 100%, ¿por qué? porque esta franela una vez se me manchó de maquillaje, no de maquillaje, del protector solar, se me manchó y yo fui y dije, ay no se me manchó, déjenme le voy a echar cloro y lavarla rapidito, que por eso es que también está fea por el cuello, o sea, ustedes si me conocen saben que como soy yo fastidiosa, ver esto así me molesta, que en un video anterior ya lo tenía así y era como que, si me conocen, ¿para qué me invitan verdad? entonces cuando le eché el cloro se puso totalmente como café y ahora tengo todo este collar manchado, entonces quiero volver a lavar la franela, a ver, pero yo cuando nos mudemos y de paso aquí el agua de aquí es horrible, el agua de esta casa es horrible a pesar de que tenemos filtro, ayuda un poco, pero de todos modos el agua de aquí mancha horrible, lo de la finca yo creo que no es así, porque yo veo que las sábanas y todo eso de yami siempre están blanquitas, siempre están bien bonitas, pero sí, descubrí que el cloro lo hace chicos y ahora esto está manchado como el collar acá y nada, voy a hacer una orden, quiero hacer una orden, no sé si irlo a buscar, o sea, comprar, ir a comprarlo o hacerlo en línea y me voy a comprar unas cuantas de esta porque ustedes saben que estas son mis favoritas, yo tengo varias, obviamente diferente marca, de Chanel, Zara, de Forever 21, esta que es la de Ivy Club, que la amo demasiado y la tengo en muchos colores, disculpe mucho, está ladrando porque obviamente él sabe que nos vamos y ahora que él se va también con nosotros, pero nada, les quería comentar eso chicos y pasar a saludar, pero ya nos vamos, así que tenemos mucho cuidado con el cloro y yo sé que me han dicho anteriormente que sí, definitivamente el cloro mancha, no sé, así que estoy súper rabia, porque esta es mi favorita, voy a volverlo a lavar, pero sin cloro y así, a ver, cómo sale, pero quiero comprar más, porque obviamente ya cuando no voy a por esta zona, pues ya saben, no va a poder ir, porque incluso yo acá tengo que ir hasta el Florian, amor, a comprarlo, pero yo creo que lo voy a pedir en línea, porque si voy a pedir varios, depende de cuánto compres, el total pues te dan for shipping. Bueno, ya nos vamos chicos, nos vamos todos en familia, todos juntitos, Peter a trabajar, yo a la casa, o llegan los appliances, los electrodomésticos, ¿estás emocionada? Sí, pero estoy muy enfermo, no me siento bien. Sí, pero todavía tienen que pintar los béisbolos y cosas, así que no pueden ponerlo. Ahora tienen que hacer varias cositas, pero no sabemos qué han hecho en realidad, entonces vamos a ver, vamos a ver qué han hecho hoy. ¡Qué emoción! Lo único malo es que hoy llegaban las manillas, o llegan mejor dicho las manillas, pero yo lo mandé para acá y no voy a estar todo el día, entonces lo vamos a traer ya mañana nuevamente. Bueno, ya deja a Peter en su trabajo, vámonos, dice que va a llegar a las 9.42 y tengo que esperar en casa de ella y mi suegro, porque dice que, oh my God, que de 10 a 12 de la tarde. Así que esperemos que llegue temprano y no tenga que esperar tanto, tanto tiempo, porque pues me quiero ir a la casa a ver, ¿saben? A menos que, bueno, yo puedo ir mejor a la casa primero, porque ellos me llaman media hora antes, ¿saben? Eso es lo que voy a hacer, voy a ir primero a nuestra casa, pero ya dejé a Pirito acá. Ya estoy acá, donde llame mi suegro. Bueno, estaba ya adentro, porque traté de darle comida a Ochito y a Cora, Cora me comió, pero este 8 se entretienen tantas cosas que no come. Pero me acaban de llamar, dicen que ya van a venir en 30 a 35 minutos, y aproveché y les dije que si nos podían dejar los electrodomésticos en nuestra casa, porque yo tengo como de building address nuestra casa y de shipping address acá, la casa de ella y mi suegro. Espero que sí nos los puedan dejar allá, porque aquí no hay espacio, chicos, para ponerlo para nada. Y lo peor de todo es que está lloviendo, entonces eso es lo que me preocupa. Lo que estoy viendo es que ellos lo wrap, o sea, ellos lo forran con plástico bien, pero imagínense, si no voy a tener que tratar de mover aquí algunas cositas para que nada más lo metan y ya cuando Peter salga del trabajo, pues nos va a tocar montarlo y llevarlo, pero estoy esperando que me llamen, me dijeron que iban a llamar, a ver, así que ojalá, 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 ojalá lo puedan dejar en nuestra casa y así pues no tenemos que alzarlo ya luego nosotros. Vamos a ver qué pasa. Ya les voy dando pues el update. Ahorita no está lloviendo, pero hace ratico cuando le di comida a los perros empezó a llover. Ya ven que así es el clima aquí, llueve, escapa, llueve, escapa y así va. Mientras espero voy a llevar esto a la casa porque esto es de nosotros, esto es de acá. Chicos, creo que sí nos lo van a dejar en nuestra casa. Estoy esperando que me llamen, estoy hablando con la compañía primero y ahora las personas que me van a hacer el delivery me lo van a dejar, pero creo que me llamaron, wait, creo que me llamaron, déjenme, déjenme ver, ya va, ya les cuento. Bueno chicos, estoy esperando a que me llamen otra vez, pero la cosa es que creo que sí nos los van a dejar, así que buenísimo, pero nada, me estoy comiendo una barrita que me traje de allá. Bueno, ellos también tienen aquí porque yo lo compré porque Yami lo tenía aquí, era riquísimo, porque no he desayunado nada y ahorita me voy a tomar mi medicamento, pero sí estoy esperando a que me llamen, pero wow, lo van a dejar temprano, no lo puedo creer, porque yo creo, no, cuando se lo dejaron a Yami creo que también se lo dejaron temprano, o sea, ella le decía de 12 a 3, una cosa así, y a ella se lo dejaron como a las 12 y algo, casi una. Entonces nada, estoy esperando como les digo que me llamen, pero yes, yes, creo que sí nos lo van a dejar, estoy demasiado feliz por eso porque yo estaba como que, oh my gosh, aquí dónde lo vamos a poner, cómo nos lo vamos a llevar, por el peso, esto y lo otro, pero nada, esperando y quiero ir ya para la casa a ver qué están haciendo. Bueno, si están haciendo algo pues me va a costar un poquito grabarles porque obviamente me da un poquito de pena, pero lo que pueda pues obviamente les grabo y ya cuando se vayan porque de todos modos me tengo que quedar acá hasta que Peter salga y pues irlo a buscar y así, entonces nada, vamos a ver qué pasa, pero yo me traje mi laptop, o sea, según yo voy a editar esto y lo otro, pero vamos a ver pues si se da, es que normalmente no me siento como tan cómoda, cuando estoy haciendo cosas estar pensando que ay déjame me voy a editarme, entonces como que no, así que nada, vamos a esperar. Yay chicos, me aceptaron dejar las cosas en la casa, me habían dicho que no, pero vamos para allá, no me traje mi cámara, lo dejé porque estábamos apurados y bueno, vamos a dejarlo en nuestra casa. Bueno, voy a grabar con el teléfono chicos porque dejé mi cámara allá y pues no me quiero devolver por los momentos, entonces lo voy a grabar aquí con mi teléfono. Lo dejé porque me estaban apurando, bueno, no es que me estaban apurando, no los iba a dejar esperando y salí corriendo, pero miren lo que estuvieron haciendo acá, no lo puedo creer, hicieron el back splash, obviamente esto le falta lo que le ponen en el medio, así que por eso se ve como si fuese negro, no es negro y como pueden ver es súper lindo porque es como raro, es como diferente y pues se supone que hoy lo iban a terminar de hacer, como pueden ver ustedes acá, nos pusieron la llave de lavamanos, miren, acá nos pusieron esto, ahí tengo que limpiar esto un poquito mejor, bueno, nos pusieron esto, que esto es, se acuerdan ustedes que lo compramos en Ikea, miren, lo que se traga la comida, ahí está, y bueno, están pintando, el señor ahorita está pintando porque pusieron ya todos los baseboards, miren, está súper lindo el baseboard, no como el de la otra casa que se ve bien como old fashion, entonces el señor lo que está haciendo es pintando los baseboards, y también se acuerdan ustedes que ahí había dos huecos, bueno, ahí pueden ver ustedes la pintura, obviamente se tiene que secar, entonces ahí está, lo taparon los huecos, también, déjenme ver, miren nuestros electrodomésticos, a ver, ah, bueno, aquí lo arreglaron, también, pero él todavía no ha pintado este cuarto todavía, no ha pintado los baseboards, por eso está como un poquito manchado, ay, no, 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 ahora sí chicos, esto es súper, súper real, y bueno, por acá, aquí hicieron, ah, miren, van a hacer esto, supongo que la persona que va a hacer el backsplash hace esto, entonces le hicieron, ay, dejen ver algo, a ver, porque nosotros queremos, yo no sé si él lo cambia o nosotros lo podemos cambiar, porque nosotros compramos la rejilla de aquí, negra, miren, nos pusieron acá, miren qué lindo, ay, lo ven, de este lado no pusieron la taza, pero de el otro lado sí pusieron la taza, ay, quiero ver esto, el stopper este, porque nosotros no lo vimos al final, a ver, a ver, ven, se para hasta ahí, yes, me gusta, ven, hasta ahí, se para, lo único es que yo no quiero, bueno, esto se supone que no lo maltrata la puerta, pero bueno, quién sabe, pero me gusta, porque si no lo tenemos como en el baseboard, y queda así, y ya, ven, ven, ver, así ven, y ya, obviamente el señor está retocando los últimos retoques, porque esta casa, chicos, ya casi, ya, ya casi, el piso amé, oye, el piso se ve espectacular, por el, por alguna razón, ah, afuera están trabajando, se ve espectacular, este piso amé demasiado, por alguna razón cuando lo muevo, aquí se ve como más gris, pero no, el piso, una súper buena elección, aquí afuera, miren, yo pensé que ellos iban a hacer la sidra, pero ellos no están haciendo la sidra, ellos están haciendo algunos como retoques para terminar, miren, pero ellos no van a hacer la sidra, es otras personas, porque resulta que ellos trajeron la sidra, y se quedó ahí por semanas, y está jodida, porque es madera, y ha estado lloviendo, entonces que van a traer, y dice el muchacho que mañana lo vienen a poner, así que están trabajando, y bueno, acá, ah, ya pusieron el water heater, para el agua, acá, oh my gosh, todo esto los tengo que agarrar, y los tengo que llevar, chicos, porque ya ven que no los pudieron poner, ellos lo pusieron en cada cuarto, pero no lo pudieron poner, entonces nos vamos a llevar este, y estos, sí los puede poner ellos, y ahorita voy a bajar el resto de las cosas, voy a cambiar mi lámpara, uy, yo creo que el señor lo me dio, me lo manchó, pero no importa, porque esto es de agua, y pues se puede lavar, ok, acá está el baño también, miren, quitaron esto, porque él está pintando, como les digo, y, uy, mucho cuidado, ay, ojalá, y no me manche aquí, se acuerdan que había unos huecos, entonces le pusieron textura, y ya lo taparon, y aquí está nuestra taza, se acuerdan que les dije que, ah, miren, esto fue algo que tuvieron que hacer, porque cuando nosotros lo vimos, nosotros quedamos así como que, uh, y el espejo, porque el espejo tiene que cuadrar con las lámparas, ¿me entienden?, y ellos habían puesto esto aquí, y va a descuadrar con la lámpara, entonces, miren, ven, lo movieron, lo van a tapar, él no lo hace, lo hace otra persona, y, y, y lo pintan, y lo arreglan otra vez, porque sí, estaba como ahí, donde va el espejo, y bueno, esta es nuestra taza, obvio no tenemos agua, ah, bueno, está tapada, no tenemos agua, y bueno, esto es lo que les digo que, quiero cambiar, yo creo que no tenemos agua, ahorita voy a dar, a ver, pero esto es lo que voy a cambiar, voy a ver si lo cambio yo, y nos pusieron aquí también, disculpen este bogrero, pero ellos lo limpian, ¿me entiendes?, o sea, nosotros no tocamos nada, ellos lo limpian, miren qué lindo, esto me encantó, todos, me lo cambiaron, perfecto, ahí está, y ahí están los de los, los de los baños, miren, pero no, bueno, no tenemos agua, y bueno, el señor está en esto, pero voy a recoger, todos estos que les digo, porque no nos los pudieron colocar, lamentablemente, entonces, tengo que agarrarlos y llevarme estos, y ya hoy llegan los otros, pero no los puedo traer hoy, así que bueno, déjenme llevarlo, ah, no, ¿saben qué?, antes de hacer esto, antes de hacer esto, déjenme, voy a bajar las cosas del carro, y mover el carro para acá, oh my gosh, esto es real, chicos, bueno, los vine a buscar, chicos, y ya nos vamos de vuelta a la casa, porque tengo que bajar estas cosas, lo de la lámpara, bueno, tengo que hacer varias cositas, y según hoy van a hacer el agua también, el wheel, o sea, imagínense, imagínense ustedes, es que ellos nos dieron, y cuando estuviese el piso, ya estamos en la recta final, entonces, por eso ya están retouched todo, la casa, pintándolo, ah, el señor que está pintando, él también pinta la puerta, él pinta la sidra, y todo eso, pero él me estaba diciendo que él iba a tratar de hacer lo más que pudiese el día de hoy, porque mañana él no va a poder venir, porque le toca ir a otra casa, entonces, eso es lo que pasa, chicos, o sea, este es un contratista, pero él hace muchas casas, o sea, ustedes vieron la cantidad de casas que está haciendo siempre, entonces, obviamente, él usa probablemente las mismas personas, entonces, un día a estas personas les toca ir a esta casa, al día siguiente les toca ir para acá, al otro día les toca aquí, para acá, a veces tardan dos, tres días en una casa, entonces, ¿entienden? entonces, por eso, pues, a veces también se retrasan las cosas, pero nada, voy de vuelta, este clima está así como para dormir, pero sí, vamos para allá, y nuevamente. Aroma tu presencia, que se asoma un momento, nada más, al viento es lo único que tengo, que más puedo dar. Si eres de Venezuela, ya tú sabes esta canción, es, oh my gosh, amo, pero bueno, estoy de vuelta acá, y miren, chicos, pusieron el der, porque esto lo van a estar esparciendo, para ya poner la grama, que lo van a estar, según, colocando ya la próxima semana. Ay, no, les digo que ya casi, casi, casi. El señor tiene música, y no puedo grabar mucho, y me da un poquito de pena decirle, para pararlo, pero voy a poner la lámpara, esa ahí, chicos, rapidito, y que no puedo hablar mucho, porque él tiene música, y me da pena parárselo, porque bueno, ya saben que me pueden dar copyright, pero bueno, aquí traje el otro, yes, es del claro, chicos, menos mal, menos mal, porque nosotros estamos como que, boom, cual será, y claro, me gusta más. Lo bueno es que el señor tiene una escalera, chicos, y lo puedo utilizar, pero no puedo, como les digo, grabar mucho, porque él tiene música, y obviamente él está trabajando, y no quiero decirle, mira, lo puedo parar, pero voy a cambiarlo en la hora. Así que, lo que pueda, pues, obviamente, lo voy a grabar, lo voy a grabar, pero aquí voy a estar haciendo unas que otras cositas, nada más. Qué bueno que estén haciendo tantas cosas, el día de hoy, en la casa. Chicos, si es del mismo color, oh my gosh, por fin, voy a buscar esto, estos creo que sí están bien, pero estos son los que no están bien, porque estos son los que tienen llave, entonces esto no lo vamos a llevar, y esto lo vamos a dejar, y voy a buscar lo del front door, que se me olvidó, así que eso también lo voy a hacer, ahorita. Miren afuera, chicos, ya pusieron más dirt, para esparcirlo en todo esto, porque les digo que ellos ponen grama, pasto, por fin quitaron los baseboards de aquí, y ya terminaron el séptico. Alguien me preguntó, claro, el séptico tiene que estar así tan cerca de la casa, por lo general, o sea, no necesariamente, pero la gente normalmente lo hace cerca. Lo único que a mí no me gusta, y bueno, Peter obviamente tampoco le gusta, pero es lo que es, o sea, es lo que tiene que ser. Vieron ustedes ahí como una montañita, en los tiempos de antes, no quedaba así, no lo hacían así, de ahora, por ley, tienen que hacerlos así, entonces siempre queda como una montañita, lamentablemente. En la casa de Orlando, ustedes ni lo ven, o sea, y también está cerca la casa, no se ve, pero bueno, es lo que es, así va a quedar, lamentablemente, que se puede hacer. Y aquí creo que esto, ah, lo están tapando, pero hoy se supone que van a hacer lo del agua. Ah, saben que le voy a preguntar al señor si ellos van a pintar la puerta, porque ellos son los que pintan, a ver si le dijeron, pero sí, toda esta tierra es para esparcirlo por todos lados. Bueno, aquí tengo esto que voy a poner ahorita, y decirles dónde lo quiero. Y esto es para el baño también, y esta es para la puerta principal. Bueno, voy a ver dónde vamos a poner esto, y voy a ver si yo puedo reemplazar esto, si no les voy a decir para que ellos me lo reemplazcan. Ellos lo hacen, normalmente si tú le dices, ellos te lo hacen. Y chicos, terminé comprando los otros bombillos para el baño. Voy a ponerlo, a ver cómo se ve, si me gusta lo dejo, el de 4.000, para que se parezca al de, el del laundry room, pero si no, dejo estos. No sé, vamos a ver, pero si voy a ver dónde voy a poner esto, me dijeron que le pusiera un tape, eso es lo que pues vamos a hacer. A ver, hasta el señor de la pintura, chicos, me dijo, ahora desde que nosotros pintamos esta casa, y todavía la casa no está lista, y yo como que, exactamente. Pero bueno, déjenme ver dónde quiero poner esto, tengo que pensarlo, bastante, bastante bien, no quiero embarrarla, pero también me gustaría preguntarla a Peter, no sé si esperara por él, no sé si después del trabajo él va a venir. Voy a ver cómo lo quiero yo y después le mando una foto a Peter para ver qué me dice. Quiero ver si lo puedo cambiar, porque miren, el de nosotros es mejor, miren, este es de metal y este es plástico, y se ve sencillo, lo que pasa, creo que apretaron esto un poquito, muy fuerte, pero este iría así. Déjenme ver si puedo hacerlo. Wow, chicos, si ustedes creen que esto es fácil, de solamente decir, déjame lo pongo ahí, esto está difícil, porque no sé si lo quiero más en el medio, no sé si lo quiero más para acá. Voy a pensar más o menos y le voy a decir a Peter, pero acuérdense que yo compré este set porque estaba barato, pero no... acuérdense que compramos este set porque estaba más barato y viene todo, pero no en los dos baños va lo mismo, porque este baño es más grande que el de nosotros, entonces este va acá, pero estoy pensando, pensando en dónde, yo sé que para lo del papel toal, tienes que ir aquí porque no hay más ni un otro lugar, y ya, aquí solamente van dos cosas, yo creo, sí, creo que solamente van estas dos cosas, déjenme pensarlo, les digo, esto no es fácil, y de paso, esto es algo de que si te lo ponen, lo tienes que dejar ahí, entonces tienes que pensarlo, bastante bien, ok, miren, esto fue lo que decidí, creo que no voy a poner ni uno de estos dos, ya van a ver ustedes que Peter me va a decir que por qué no, pero no, no voy a poner ni uno de estos dos, ¿saben por qué? porque lo malo de estos así, es que solamente puedes guindar un solo, sí, un solo paño, y es lo malo, ¿me entiendes? entonces yo quiero poner mejor estos, porque del otro año no vamos a poder utilizarlo, entonces vino perfecto, voy a poner estos, acá, miren, voy a poner dos de estos acá, y esa es mi idea de lo que voy a hacer, y pues, lo puedo dejar ahí, lo puedo adornar, y dándole paños, y bueno, obviamente si vienen invitados, lo pueden usar, y así, obviamente si vienen, y está mucho tiempo ahí, obviamente yo pongo nuevos, pero esa es mi idea, no poner este, y poner dos de estos, que viene buenísimo, porque entonces dos personas pueden guindar su paño ahí, y así nos ahorramos en poner el rack en esto, o así, hay personas que lo hacen en la puerta, pero yo prefiero que aquí hay un espacio, ponerlo aquí, y en nuestra puerta de nuestro baño, poner de estos, pero hay unos que vienen especial, que vienen con un pegamento, porque estos no se pueden, estos tienes que screw in, y lo pego, porque no quiero guindar, como en la casa de Orlando, tenemos un rack ahí guindado, y eso daña mucho la puerta, está acabadísimo, entonces bueno, eso es mi idea, voy a ver que me dice Peter, a ver que le parece, dice que vamos a venir después que él salga, para ayudarme, porque no sé chicos, no sé qué hacer, pero sé que aquí van solamente estos dos, y este que es el del papel toalé, y estos ya son extras, estos ya son extras, miren, esos son los que ellos están haciendo, afuera, y eso se va a pintar obviamente, lo van a hacer en todo esto, se ve bellísimo, no puedo esperar a que lo pinten, oh my gosh, todo el mundo está hoy aquí, hasta el electricista está aquí, pero miren, voy a medir esto chicos, porque quiero comprar un rack, para los spices, y quiero saber qué tamaño es, porque ven que este es bien, bien, bien chiquitico, ay no, esto me encanta, no puedo esperar a que lo pongan ya, el blanco, el ground, wow, nunca había visto tantas personas, trabajando, en un día, se supone que hoy vienen a hacer lo del agua, pero me dijo este, me da risa porque este señor que pinta, como que sabe mucho, adentro no les puedo hablar, porque hay mucha gente adentro, pero como que sabe mucho, entonces me estaba diciendo que según, el del well, el del agua, según viene, pero él normalmente trabaja tarde, dice él, se supone que hoy, iban a venir a poner, las, ¿cómo se llama? las repisas esas que van en el, en la alacena, y que no había llegado, y el señor llamó, y le dijo, mira, aquí no ha venido este a trabajar, me encanta, porque el señor que pinta, dijo, no, guardada, desde que nosotros pintamos esta casa, que increíble, o sea, porque hay personas que sí, andan ahí con su trabajo, ¿me entiendes? como hay otras personas que, no, entonces se supone que hoy iban a poner el rack, y pues no han venido, no vinieron, no sé, eh, ¿qué más? Bueno, están haciendo eso, no sé por qué, vi que se fue el carro, no sé si es que les hace falta algo, o qué, pero ojalá y lo terminen, ese borde que están haciendo, y bueno, estoy pensando que voy a comer, como no tengo nada que hacer, o sea, si quiero me puedo ir manejando a Lisbeth, a Claremont, claro, los perritos están en la casa, pero ellos están bien allá en la casa de, de a mí, mi suegro, ellos no están, ellos llegan tarde, eh, el día de hoy, y bueno, a Peter, no sé a qué hora sale él, creo que a las 5, y lo tengo que ir a buscar, entonces estoy pensando, porque después ya tengo hambre, estoy pensando en ir a este lugar de seafood, pero, yo en blanco, a comer, chicos, estoy pensando, hay uno en Claremont, voy a ver qué tan lejos está, y si no está tan lejos, me voy, porque les digo, no tengo nada que hacer, y son las 1 y media apenas, llegamos acá, vamos a ver qué tal está, yo dije, oh my gosh, está cerrado, y luego veo, y está acá, así que voy a aprovechar a comer, espero esté rico, voy a probarme, porque ya son las 2 y 14, y bueno, comer esto se tarda un poco de tiempo, y pues ya tengo que ir a buscar a Peter a las 4, y de aquí a Lisbeth, yo creo que estamos un poquito más apartados, no sé, la verdad, vamos a ver, wow, el lugar está súper súper lindo, pero no hay ni un alma, espero que nunca vayan a cerrar, si es que está bueno, pero estoy esperando a ver si, es que me siento donde yo quiera, o cómo es la cosa, estoy pensando si agarrar este, que viene camarones con crawfish, porque yo sé que una libra, yo sé que una libra de crawfish, no me va a alcanzar, y quiero probar qué sal está, sí, voy a pedir esto, aunque a mí me gusta con cabeza, lo voy a preguntar, a ver, pero sí, yo creo que voy a pedir esto, que está acá, y viene con, hasta las 3, sí, y voy a pedir, el precio está bien, y viene también con, papa y corn, y pues se puede elegir, qué salsa quiero, oh my gosh, chicas, miren, esto se ve, divino, divino, voy a comer, ya les digo qué tal, miren, aquí se los muestro mejor, normalmente a mí me gustan, los camarones con cabeza, pero, en su promoción, ellos no lo tenían con cabeza, así que pasa nada, voy a probarlo, ya les diré qué tal, salimos de comer chicos, les cuento, por cierto, voy a ir a buscar de una vez a Peter, porque, dice que llego a las 3 y 50, y él sale a las 4, me dijo que lo buscara a las 4, porque tenemos que ir para, a Rule King, a comprarle comida a las gallinas, y ya pues a la casa, y los perritos todavía allá, por eso, bueno, ellas están acostumbradas, me entienden, y bueno, si hubiesen estado en la casa, peor, qué tal estuvo, estuvo rico chicos, me gustó, y me gustó hasta un poquito más, que el que yo comí la otra vez, se acuerdan en la casa, pero sí, es de, de ese sabor, Luciana, que, que le dicen, que lo hacen así, estaba rico, comería otra vez, obviamente volvería a comer, ya llegué aquí chicos, esperando por, Pirito, todavía faltan, 9 minutos, para que salga, lo bueno es que, puedo tener el vidrio abajo, y no hace tanto calor, está húmedo, pero no hace tanto calor, Rule King, ahí está, pero, no voy a agarrar hoy palomitas, porque estoy llenísima, de la comelona, que hasta sueño me dio, miren, ellos siempre tienen estas, que son orejitas, para, a los perritos, o sea, orejitas de puerco, para los perritos, y siempre se los agarro, por cierto, vamos a ir a buscar, más gallinas, pero baby, tenemos tantos huevos, ya no caben las gallinas, en la casita esa, Peter le va a agregar algo, para, para pues, tener más gallinas, pero, nos las están regalando, y pues, vimos que sí, porque dijeron, que si no la agarrábamos, pues, se las iban a comer, así que bueno, creo que de agarra extra, porque, vamos a tener 6 más, son 6, 6, ¿verdad baby? ¿crees que 3 esta vez? yeah, we're gonna get 6, ¿verdad? yeah, 6, 6 más, oh my god, mira esto de este color, baby, how cute, mira esta color, la cora, so cute, that's the one, that's our original ones, no, yes, no, maybe I could show you a photo, our original ones, were identical to that, no, no creo que, I swear, baby, you don't remember, you don't remember, our first baby, no, baby, Peter dice que estas son las primeras, las que los vecinos nos regalaron, yo creo que no, pero bueno, ya nos vamos, chicos, me voy a llevar una bolsa de cebolla, ellos siempre tienen ofertas, igual que las papas están baratas, porque ahorita las cebollas, las cebollas eran baratas, y ahora están carísimas, 4 dólares van en la bolsa, y aquí viene un montón, por 1,99, miren, trajeron el nuevo material que va a ir, bueno, la sidra, porque el viejo estaba ya podrido, porque estaba ahí desde hace un mes, imagínense, así que lo trajeron, y creo que están haciendo el agua, creo que lo están haciendo, ahorita vamos a ir para allá, oh my gosh, hoy están haciendo un montón de cosas, oh yes, miren, oh my gosh, ya vamos a tener agua, esta casa, chicos, pronto, en un abrir y cerrar de ojos, va a estar listo, miren como la gente tira cosas aquí, oh my gosh, se están haciendo el pozo, ¿ese es el pozo? no, este no es el pozo, la cosa esa del agua, ahorita vamos a ir allá, a ver, wow, wow, pero aquí está hablando con los muchachos de aquí afuera, Peter está viendo como quedó el tile, ¿qué te parece, baby? dijeron que iban a venir a hacer lo del grau, pero no vinieron, de verdad chicos, el baseboard me encantó, al principio no amaba mucho que tuviese esto, yo lo quería más como cuadrado, pero ahora viéndolo, me encanta, está súper lindo, vamos a ir a ver ahora, esto del agua, a ver qué están haciendo, miren, es todo moderno, no es como el de la casa de Orlando, y solo ponlo aquí, oh my gosh, miren el agua, y bien clarito chicos, wow, se ve muy claro, bueno chicos, ya hicimos, lo que les dije, que yo quería que Peter me ayudara, para poder colgar aquí las cosas, entonces aquí va este del paño este, para las manos, aquí pusimos para el de la, el de la poceta, el del toilet, déjenme mover esto, que esto es para la puerta de acá, para que ellos sepan, esto lo tienen que hacer, no lo hicieron, y tampoco pusieron la taza, la poceta, y tengo esto acá, para que me lo hagan, y se lo voy a poner acá, y bueno, listo, ya creo que nos vamos, pues ya, todavía no podemos prender el agua, tienen que hacer una cosa más, y ya pues el agua va a estar listo, nos vamos de aquí, vamos para donde llame mi suegro, buscar a los perritos, pero no puedo creer, hoy es el primer día, la primera vez, que venimos, es derro, es ok baby, el pan va ahí, no, no, what is all this, every tile has this, oh, es como plástico, yeah, they're going to clean it, that's like glue, right? yeah, just leave it, they're going to clean for us, okay, no podemos creer que vinieron a hacer, de todo el día de hoy, but we got to put that in the car, esto es charge, aquí dejé estos, para el frente, para atrás, y bueno, nos vamos, a poner lo que necesitamos, en la caja, para llevarnos, y ya pues nos vamos, ay miren, medio arrime la nevera, y este fue el que escogí, me gusta, a mí me gusta más, así, no me gusta tanto, los que vienen así, porque es un poquito difícil, a veces de buscar cosas, y ustedes saben que yo siempre tengo, el refrigerador, pero lleno, el congelador especialmente, entonces, lo elegí así, pero ya luego les muestro, cuando saquemos todo, bueno, cuando nos lo pongan, se los muestro, pero sí, este está super nice, no, está super, super nice, déjenme asegurarme, que todos los clósetes, tienen su manilla, sí, ahí está, porque es que pidieron, dos más, sin love, que me parece raro, este tiene el suyo, este tiene el suyo, ok, ese tiene el suyo, este tiene el suyo, ah, yo creo que quieren poner uno acá, y el otro, ¿dónde va? ya va, ¿dónde va el otro? está uno, acá, para que los sea nosotros, y está este, acá, ya, nos pidieron dos, pero solamente va uno, porque aquí no creo que pongan, aquí no, pero no sé, nos pidieron dos, dos más, pero tenemos que traer el de la, el de las puertas, y ya, y la casa, baby, la casa ya está terminada, bueno, ya, adentro sí, adentro, bueno, claro, tienen que hacer el crowd, aquí, nos ponen el, la campana, bueno, ponemos el electrodoméstico, y aquí, se suponía que iba a venir alguien a ponerle, las repisas acá, pero no vino, le ponen la puerta, prácticamente chicos, prácticamente, pero nada, Peter fue a ver rapidito, a ver si ellos necesitan algo más, y si no, pues, ya, nos vamos, wow, llegamos a casa, y miren todas estas cajas, Amazon Prime, Amazon Prime, llegamos a la casa chicos, fuimos a buscar los huevos, comimos, porque Yami nos, nos dio comida, para que nos trajéramos, porque ellos pues se van, se iban, para su viaje ya, buscamos los huevos, y nada, estoy cansadísima, estoy molida, 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 pues, me voy a pasar, espero ustedes, mañana nos tenemos que parar temprano nuevamente, porque vamos a ir a buscar a las nuevas integrantes, de la familia, así que, tenemos que pararnos temprano, así que, bueno, nos vamos a despedir, gracias como siempre por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes, siempre, la verdad, se los agradezco muchísimo, 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 como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ayudaría muchísimo, y se los agradecería desde el fondo de mi corazón, les mando un beso, llegando donde quieren que estén, y nos vemos en el vlog, de mañana, bye, bye, bye,